La pesebre La pesebre Ya va agarrando onda En cuanto giras que sabe el... ¿como se llama? Hay que ir al popes o al molino para comprar las guantes No aguantate Voy pa allá Tengo luna ¡No! ¿Cuántos son? Solo hay un... Un euro culiao ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí arriba! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya estáis escuchando cosas ya? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¡Al pie! ¡Donde sea! ¡Ven! 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 Me marcó ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Ay qué tal charcha! ¡Dale! 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 ¡Negro de mierda! ¿Dónde te fuiste ahora? ¡Dale comodidad! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda afuera! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Mira aquí! ¡Rematalo! ¡Mira aquí! ¡Rematalo! ¡Nooo! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Remata! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Ay ya no! No vayas para allá! ¡No vayas para allá! ¡Pégale cabezazo! Sí, sí! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Aquí viene el otro! ¡Aquí viene el otro! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡NOOO! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Aquí está, está de amarillo esto que se va por acá Ahí viene, ahí viene, con la dorada Sí, está conmigo, esto que se cura Está aquí, está aquí Y no le di la esopeta, porque le cogí la esopeta de sol Vuela, Yoyo Vuela, Yoyo Ufff Ufff Ay perdón, perdón, perdón Los colores van a frías Jejejeje Ya... No se quita el que pasa El nuevo ¿Qué? Está dorada la vida, ya terminamos Gracias Cayo No, no se, no puse nada de atención Con lo que está pasando en el chat Revivanlos Mucha cosa, tú tranquilo Aportando al equipo Maldito con la tormenta Maldito con la tormenta Espérense, me están viendo los cuatro Báilale, báilale No han cogido mis cosillas, no? Salió junto, en serio? Si Te corto el pelo, a ver Nada, nada Dígame señorita, ¿qué le corto el pelo? Si, si Pero no es un juego o cualquier cosa En recarga En Crankers Que está bien ahora Ahorita Cayo, 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 cayo De la que nos salvamos, desgraciado De la que nos salvamos A verás A verás a mí Fue tan traumatizante Fue muy traumatizante Fue muy traumatizante Demasiado ¿Les cuento un secreto? Solo juego a poderes ¿Por qué? ¿Por qué opción? Es mi opción ya ¿Por qué? No, aquí no maté yo 5 Ahorita ¿Mataste 5? Si Luna Vamos, vamos, vamos Salió Iron Man Salió Iron Man Salió Iron Man Llegó, my boys Por acá hay cerca y otro Si Si